Pamela, en estos instantes, se encuentra frente al establecimiento educacional donde hace clases este sujeto. Pamela, la idea es que cuando salga el profesor, tú lo abordes y le dices, oye, ¿sabes qué? Te vine a ver y la idea es que tú estés angustiada, ¿ya? Sí. Que no te vaya a ver, él apenas salga, ¿ya? Porque no sabemos cómo va a reaccionar, si el tipo puede asustarse tanto que se vaya a meter de nuevo al colegio, a arrancar, ¿ya? Ahí viene saliendo el sujeto. Ahí está con muchísima madre. Nuestra actriz no puede evitar la impresión que significa estar frente al mismo hombre que durante tres días y a través de la cámara ha intentado seducirla. Le ha pedido que muestre parte de su cuerpo y que ha llegado a extremos absurdos como bailar para ella. Que no te vea como que tú estás mirando para otro lado, ¿ya? Ya. Él hasta el momento no te ha visto, está en la puerta, está mirando hacia todos lados. Me imagino que en una actitud que debe ser la normal dentro de su doble vida. El sujeto ahora reingresó al colegio y no salió. Cuando lo divisamos, estaba mirando hacia todos lados en el exterior de este colegio. No sabemos si estaba esperando a alguien o realmente vio a Pamela. ¿Pamela? ¿El tipo te vio o no? Traté de mirar para otro lado y me escondí como de la palmera, así como muy sutilmente. Pero no creo que me haya visto, parece que no me vio. Nosotros realmente pensamos que él no te vio, él estaba mirando, observando hacia la esquina, aparentemente esperando a otra persona. Igual hay que permanecer en el lugar, tú tranquila porque hay gente alrededor tuya, ¿ya? Sí. Por alguna razón, David no ha vuelto a salir del colegio. Mientras continuamos afuera, algo inesperado sucede. Al parecer, nuestro equipo despertó las sospechas de apoderados y funcionarios del colegio. Sobre todo, Pamela ha llamado la atención y genera desconfianza. ¿Qué esperas? Ah, a una amiga. Que viene acá, es que me dijo que viniera a buscar a su prima, no sé, una cosa así. ¿Por qué? Espérenle que dentro tú, se ven. ¿Quiere que entre? Sí, ¿por? No, no se preocupe, sí, nos vamos a juntar acá y dijiste que... No, entra, pues, entra porque está ahí hace mucho rato ahí. Sí, pero no, no... Sí, pues, entra, pa, que... No, no se preocupe. Sí, entra. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Ah, no. Es porque está ahí hace mucho rato aquí y todo lo va a poder estar nervioso contigo aquí. ¿Y por qué? Porque lamentablemente aquí se raptan los niños, les sacan los ojos... No, 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 no. Entonces, o te vas o entras. Ay, me pongo al ladito ahí, pero es que igual me va a concentrar porque no... No, ¿qué? Ándate mejor. No, o si quiere la espero adentro, pa' que llegue mi amiga, porque no... No, 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 es que ya no, no, porque yo te dije, primero te ofrecí y te dijiste, entonces... Es que igual, a lo mismo entrar, no... Sí, lo que pasa, si no, voy a hablar con la señora para que te denuncie. Con la señora, con la dueña, porque la... es a poder atacar el esporte. Pero, ¿por qué? Si estoy... Está en la calle... Ok, espero, ok, espero en la otra esquina, señora. No sé, sorry. Nos parece bien esta preocupación de estos apoderados. Salieron al exterior a tratar de averiguar qué estaba haciendo Pamela durante tanto rato en el exterior de este colegio. También están observándonos a nosotros, a los apoderados. Van a venir a ver el furgón, sube el vidrio. Cuidado, cuidado, agállense, esconden las cámaras, vienen para acá, vienen para acá. Baja. ¿Cómo va? Queríamos preguntarle, ¿qué van? Que nos parece súper raro, creo que ya lo han visto en base de una oportunidad. ¿A mí? No, la camioneta. No, yo primero es que vengo para acá. No anda nada malo, no se preocupe. ¿No? No, si no, no. Puede ser incluso algo bueno, ¿o no? Puede ser. Pero nos gustaría saber. No puedo decirle nada. ¿No puedo decirle nada? No, yo ando esperando a una persona ahora, a una persona que llegan llegando y me voy. No, es más que nada, por la seguridad de los niños. Sí, no se preocupe. Nos parece extraño que a la salida del colegio hayan dos camionetas, hayan personas, porque hay personas acá a media cuadra. Ya, no se preocupe. ¿Y las personas que están aquí, las señoritas, ni nada malo? No, no. Entendemos la preocupación de los apoderados, pero lamentablemente no podemos revelar nuestras intenciones hasta que no logremos encarar a David. Sería un riesgo contarles antes, ya que podrían ser ellos los que por sus propios medios se atrevan a increparlo. Mientras esto sucede, y para empeorar las cosas, la misma mujer insiste en lograr que Pamela se vaya del sector. Espera, pero si estoy en la esquina, señora, señora, ¿sabe qué? Usted me va a disculpar, ¿ya? Me va a disculpar, pero yo estoy esperando. ¿Espera lo que hace? ¿Espero por qué? No, porque estás hace rato en una actitud sospechosa con todo tu amigo que le ha estado hace rato. ¿Qué? ¿Qué actitud, señora? ¿Qué le pasa? La gente del colegio sigue preocupada. Han venido ya más de un apoderado, más de un profesor acercándose al furgón donde estamos, porque piensan que podemos ser personas peligrosas. Está bien esa preocupación. De hecho, Pamela ha tenido que alejarse del colegio porque ya la preocupación ha llegado a niveles extremos. Lo insólito y lo preocupante es que el peligro no está en el exterior del establecimiento, sino que está adentro. Nosotros hemos visto que el profesor de matemáticas, David Pacheco Jorquiera, de 40 años, reingresó al establecimiento y no ha salido aún.